¿Para qué quieres? No sé, Vena. Dejé por una esquinita. Estoy contestando todo, ¿eh? Sí. Venga, va, esta esquinita, va. Me encanta tu lesida. A ver. Ay, esa también me gusta. Enséñanos tu tarjeta. Ay, tengo muchas. Ay, a ver. Bueno, digo alguna, porque tengo... Alguna mexicana. Hombre, no. O mexicano. Pues se va a Longoria. O sea, ¿sabes platicado con Titi, por ejemplo, decir, ok, yo te amo a ti, para mí eres la mujer más bella, pero si se me atraviesa tal? Ah, sí. Bueno, hemos hablado que tenemos unos... Dame chance. Mira, en nuestra relación somos muy sinceros y dijimos que tenemos pases libres. Ok, pero ¿hasta qué punto ese pase libre? Pues no tengo ni idea. Yo dije... Ella me dijo que tiene a Mijares. Y... Tiene ahí, y yo dije a María León. Entonces... Ah, bueno. Ok. Pues cada uno que come su partido. Entonces, ¿quién viene de invitado ahí? María López. Qué casualidad. No, pero sí, eso es lo que tenemos ahí escrito en la mesa. Oye, me gusta eso, lo de la relación abierta. Me encanta. Me encanta la comunicación. Pero también respetando. La comunicación que tienes con Titi, la familia tan bonita que...